Buenas tardes, amigos. Aquí, rodeado de mis esculturas, quisiera conversar algunas ideas de lo que interpreto yo, o a una manera tal vez de síntesis, con la charla sobre el postmodernismo y la subjetividad que dan los filósofos Maneto, Tulian y Agustín Laje en el video que les compartí. Un poco la idea tal vez como para motivar a entrar en ese campo, porque es sumamente importante e interesante para entender la vida que estamos viviendo actualmente en esta contemporaneidad y especialmente dentro de este marco de pandemia, donde han aflorado claramente muchas de estas cosas de cómo se refleja el mundo y cómo se piensa y se siente el mundo que se está viviendo. En los periodos de la Edad Media, se tenía una visión geocéntrica de la vida. Lo divino era lo primordial, la idea de Dios y de que todo lo construye y lo hace y lo domina y lo manda. Y el ser humano, pues, es una cosa muy pequeña ya que no contaba fundamentalmente. Es justamente con el renacimiento, con el humanismo, la revolución industrial, la revolución científica, la reforma luterana, en fin, una serie de movimientos que se empiezan a dar donde surge, pues, la modernidad y la modernidad surge con un pensamiento donde se vuelve más antropocéntrico. El ser humano empieza a tomar, a asumir un papel primordial en todo el universo. René Descartes fue uno de los filósofos más importantes que dio inicio a esta búsqueda del pensamiento con el racionalismo y aquella frase que dice pienso y luego existo, es donde le da una prioridad al ser humano a ser él quien da los sentidos a la realidad que lo circunda. Así fue evolucionando el pensamiento hasta donde ya con Kant en el siglo XVIII evoluciona más este pensamiento de la modernidad donde hay una, con Kant hay una relación más de, de, del objeto y el sujeto. Este, el ser humano da significados a la realidad y la realidad también, en este caso, la naturaleza, donde él toma mucha importancia, la naturaleza, este, influye en la, en el pensamiento del ser humano. Entonces hay una mayor correspondencia. Ya no es tanto como Descartes que era el ser humano que daba los significados, sino que el entorno empieza a darle eso. Posteriormente la filosofía Hegel adquiere un paso mayor y es cuando, este, él viene más el todo, ¿verdad? Y incluye la historia, o sea, la historia determina también el comportamiento del ser humano, los significados que van a adquirir las cosas y hay una, una mayor universalización de, de, de los conceptos y de los significados de la realidad. Luego esto va a servir a Marx para poder, este, plantear más en el campo político porque esta filosofía y, eh, ya le, le, le da un campo, un campo mucho más real, es decir, hay, este, las relaciones de producción, la situación de la realidad, los comportamientos va a definir el pensamiento de unos u otros. El, el obrero va a pensar más, bueno, como proletario y, este, el poseedor de los medios de producción, pues va a pensar más como burgués y, entonces, eh, determina más, el, la realidad va a determinar, este, más el pensamiento. Ahí es donde nace, pues, más el materialismo, este, eh, como filosofía y, 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 por supuesto, luego el materialismo económico en otra serie de campos. Pero es interesante cómo, entonces, en todo este periodo de la modernidad, eh, porque viene luego el postmarcismo, ¿verdad? Que más se, se ve, es cuando, cuando ya pierde más sentido lo económico y se vuelve el marxismo cultural y empieza a desarrollar nuevos comportamientos, eh, que es donde precisamente empieza a surgir, eh, ya las corrientes postmodernas, eh, eh, desarrolla más, este, algunas formas de pensar, eh, más negativas, por lo que se empieza a plantear que, el, el, el postmodernismo, eh, parece ser que no se define a sí mismo porque post es algo que viene posterior a algo que sucedió. Pero el, el postmodernismo es más bien antimodernismo, va contra todo. Y hay una cosa muy importante. Si lo más importante que tuvo la modernidad fue definir el sujeto, establecer el sujeto, el yo, el que determina, y con eso es un montón de conceptos como por ejemplo el concepto de la libertad, el concepto del progreso dentro de un, dentro de una manera universal, este, el concepto de la familia, el concepto de la, de la propiedad privada, en fin, se establecieron esa cantidad y muchas más, este, eh, soportes y, y estructuras que le daban al ser humano esa solidez. La postmodernidad postmodernidad viene justamente a diluir esos conceptos y más que diluir, es a estar en contra. Eh, por ejemplo, ya el sujeto empieza a tener, a perder sentido porque, este, ya hay una reacción a, 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 y es dentro de toda una, una filosofía y una reacción nihilista, ¿verdad? A la negación de, 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 de yo como sujeto. Pero aquí hay una cosa muy importante. Si bien es cierto, la modernidad también dentro de los sujetos establece una identidad. Hay una identidad, usted tiene una identidad porque, porque la acompañaba su origen, su familia, su historia, sus valores culturales, religiosos, políticos, eso le da una identidad. Usted justamente se reacciona contra todo eso. Se reacciona contra, eh, eh, todos esos valores que dan, eh, y empezaba, eh, a una sociedad sin identidad, planteada más como diversa, como la diversidad. Ya si la, si la identidad, este, en la modernidad era jerárquica, en la, en la postmodernidad es horizontal, pero ya no es esa identidad, sino que busca la identidad en otras cosas. Porque ya usted, o sea, la, la sociedad reacciona a esa identidad contra la belleza, contra la familia, contra los valores, eh, que se han establecido por siglos y empieza a decir, eh, no me importa allá, lo demás, me importa solo yo que voy a definir mi, entre comillas, mi libertad. Pero lo real es que cuando también pierde todos esos sentidos sociales, este, se vuelve, eh, algo totalmente nulo, eh, sin identidad, sin sentido, este, y empieza a encontrar ese vacío que se genera, empieza a encontrar o pretende llenarlo justamente en el consumo. En el consumo va a encontrar, este, este individuo de la postmodernidad va a encontrar, este, este, esa identidad. Entonces, allí, eh, se, se, surge la industria de la identidad y entonces, como una mercancía, empieza usted a encontrar la identidad, entonces, en el vehículo, en las marcas, en el vestido, ya, este, todo, todo va a variar. Por ejemplo, la libertad pasa a liberación. Si ante la libertad en la modernidad era un concepto muy sólido, muy establecido, usted iba a luchar por su patria, por su tierra, por su familia, por sus valores, por su religión y daba la muerte por ellos. Hoy en día, ya no, eh, hay una liberación de que, de que lo único que importa es mi individualidad y no me importa además la sociedad, no me importa la familia. Entonces, poco a poco se van sustituyendo los valores. Ya el padre no es el padre, no es la autoridad de la familia. Ya la familia, ¿no? Ya empieza a ser como un hotel, como un lugar de tránsito, ¿verdad? Ya no tiene ese arraigo y se va perdiendo todo ese montón de valores, este, de manera muy importante. El progreso que tenía en la universidad ahora es progresismo, que es otra cosa. Antes era el progreso universal, el progreso del ser humano avanzar. Hoy el progresismo es algo que va en lo individual. Ahora el progreso es cuánto progresé yo en este mes, cuántas calorías menos pude consumir o cuánto pudo significar porque obtuve un vehículo que ya no lo compré por su valor de uso, por su importancia para mi actividad, sino por su significado social. Y así, en múltiples aspectos, se empieza a crear una sociedad volátil, una sociedad totalmente sin asidero, sin identidad, que permita realmente luchar por ideales. Y se vuelve el aspecto del consumo y, por otro lado, pues la industria de identidad empieza a producir, a producir cantidades que usted consume y se vuelve más que todo una sociedad amorfa, que es lo que pretende más o lo que funciona es que permite consumir y, por lo tanto, generar riqueza a ciertos sectores muy pequeños. Entonces, el postmodernismo y la sociedad actual está llena de insignificados o los significados de las cosas, la significación que usted tenía para, como decía, la familia, el arte, el sentido de la belleza, de la estética, del sentido de la hermandad, de la amistad. Ahora es un amigo en cuanto me pueda servir para un beneficio o algo útil, pero no por esa amistad profunda, ese concepto que existía. En fin, todos esos valores que van perdiendo significado, como hemos hablado desde hace muchos años, la pérdida de los valores morales, éticos, sociales, etcétera, son llenados, ese gran vacío, como decía, son llenados por esta cantidad de elementos superfluos, que sirven, más que todo, para un dominio de la sociedad, para dominación. Políticamente, ha generado ese campo amorfo y manso, que aunque parece ser que sos más rebelde y que sos, que es cuando más estás defendiendo el yo, realmente ese yo es como un fantasma. La posmodernidad es como cuando a alguien le cortan un brazo y por un tiempo sigue sintiendo la energía y la vibración. Entonces, muestra como cosas de la modernidad que parece ser que las tiene, pero que no son reales. Es más fantasmagórica. Por eso es que, entonces, ese es el mundo que estamos viviendo, el mundo posmoderno, que en este periodo de pandemia se ha puesto mucho más en evidencia, ha permitido que surjan pensadores que pongan el dedo en la llaga y empiece uno a darse cuenta de qué es lo que está pasando. Ahora, hay una cosa importante. Los procesos históricos, naturales del mundo siempre han sido dialécticos. O sea, significan que todo tiene su contrario. En la dialéctica es que todos los fenómenos naturales, sociales, materiales, etcétera, están en constante cambio. Van cambiando permanentemente. Hay cambios cuantitativos que van acumulándose hasta que produce un cambio cualitativo y lo que es una revolución. En este momento se van dando cambios cuantitativos en cuanto que van surgiendo mucho pensamiento. Por ejemplo, la filosofía oriental ha tenido una gran influencia justamente dentro de este terreno de vacío, de la falta de identidad. La filosofía oriental está empezando a dar respuestas porque empieza a encontrar que el verdadero sujeto está en el yo profundo y en la armonía con el entorno y el respeto con la naturaleza y las otras especies. Pero ya no como hace el ecologismo. El ecologismo pretende comparar o igualar al hombre con los animales. Y eso no. El veganismo cumple esa función de que es más importante de pronto el perro o el pato que el niño que está pasando hambre o que muere de hambre en una favela o en un tuburio. Entonces, es muy importante ver cómo esa desviación de los conceptos nos ha puesto en este punto, pero que también, como decía, la filosofía oriental empieza a llenar un poco ese vacío porque entonces nos va indicando que más allá de lo material y lo superfluo hay un espíritu, hay una espiritualidad y es que la solidaridad, la compasión, el amor, son los grandes pilares significativos que le van a dar sentido al ser humano y que hemos perdido. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver una esperanza, una salida. Esos son los contrarios que ante el vacío y la pérdida de sentido empieza a tener nuevos sentidos para llevarnos a una sociedad mejor. Por eso yo creo que tenemos una esperanza hacia una sociedad mejor en la medida en que nosotros sepamos ser más críticos en lo que vivimos, lo que sentimos, lo que consumimos, lo que observamos y tener una actitud de trascender, de trascender y no ser masa. Ahí un poco, entonces, creo yo que esta es una síntesis de lo que plantean este par de filósofos, especialmente la señorita Manet, que es muy profundo. Así que ahí los dejo con esta reflexión que hago sobre este tema y, bueno, sigamos conversando sobre esto que me parece sumamente importante para construir el mundo que queremos construir. Gracias.